Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría a olvidarte Por hoy que me tallaste ¡Adiós, amor, yo fui de ti! ¡Adiós, amor, yo fui de ti! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar ¡Adiós, amor, yo fui de ti! Cuando te quise y te quiero todavía ¡Adiós, amor, yo fui de ti! Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal ¡Adiós, amor, yo fui de ti! ¡Adiós, amor, yo fui de ti! El amor de tu vida Me dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría a olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste?